¿Qué pasa, petardos? Soy Aria y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yokai Watch Dogs, Fantasqueletos y Carnanimas. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Como habréis visto en el título, vamos a conseguir ni más ni menos que las 10 fotografías de las Pussycat Meow. Ya sabéis que son una serie de coleccionables que se pueden conseguir a lo largo del juego. En su día, cuando hicimos la misión del museo, de los objetos del museo, la cual hicimos en dos partes, ya lo visteis, si no la veis ya estáis tardando porque es una guía muy chula que nos curramos un montón. En su día, pues como digo, nos dejasteis en los comentarios preguntas acerca de para qué servían las fotos de las Pussycat Meow y si podíamos hacer un vídeo recopilatorio con todas las localizaciones. Realmente, las fotos de las Pussycat Meow en Yokai Watch 2 no tienen una utilidad, ¿vale? Estuvimos investigando y con la guía japonesa y otras páginas web y tal que hay de Yokai Watch 2 y al final determinamos que efectivamente no sirven para nada, ¿vale? Las fotos de las Pussycat Meow no tienen ninguna utilidad real del juego de que te den, yo que sé, algún tipo de bonificación ni nada. Simplemente es por el gusto de coleccionarlas y por el decir, oye, pues mira, soy guay y de cuando ya por fin consigues las 10 fotos, lo que sí te dan es un trofeo. De mira, tengo un trofeo de que soy un super fan de las Pussycat Meow, ¿vale? Pero bueno, si queréis tenerlo, como algunos nos lo pedisteis y al final hemos conseguido averiguar dónde están todas y cada una de ellas, pues os hacemos este vídeo para que lo tengáis y podáis tenerlo más fácil y localizarlas más fácilmente. He de decir que en Yokai Watch 2 las fotos de las Pussycat Meow, en Yokai Watch 3, perdón, sí que tienen una utilidad, ¿vale? Están relacionadas con conseguir a un Yokai, pero eso ya lo veremos en el futuro con las guías de Yokai Watch 3. Ahora mismo ya sabéis que estamos haciendo muchas guías para dejar preparadas para las vacaciones y andamos un poquito a tope, pero cuando volvamos a las vacaciones en las guías de Yokai Watch 3 haremos esa y muchas otras cosas más, no os preocupéis. En Yokai Watch 2, como digo, tenéis aquí la recopilación de dónde están, por si, pues, yo que sé, tenéis antojo de poder llegar a hacerlo, una cosa más que podéis hacer en el juego, ¿vale? Bien, vayamos por partes. Las fotos de las Pussycat Meow en Yokai Watch 2 se consiguen principalmente de tres maneras. Uno, en la lotería de triángulo de la abuelita, en la lotería de la tienda de chuches. Dos, obteniéndolas como premios en determinadas misiones. Y tres, con un brilli-brilli que está en un lugar determinado, ¿vale? Yokai Watch 3 sí será más común encontrárselas en brilli-brillis, pero en Yokai Watch 2 solamente hay una realmente que sea un brilli-brilli. Bueno, vamos por partes. Las que son del premio de la lotería. Estas son las más laboriosas de conseguir, pero no son para nada imposibles. Solamente necesitáis saber controlar un poquito la lotería de la... Cómo funciona la lotería de la abuela, de la tienda de chuches. Esto es un truco que también os vale para poder sacar otro tipo de objetos, otro tipo de premios, como por ejemplo los primeros premios. Que son muy golosos, ya sabéis que algunos son objetos de evolución y demás. Así que vaya esto también como una especie de mini-tutorial de cómo sacarle el mejor partido a la lotería de la abuelita, ¿vale? La cosa va de esta manera. La lotería de la abuelita, y esto es un truquito que nos dio a alguno que otro de nuestros suscriptores, que recordad que fue Chips y Haiku y Lucario, creo que no lo comentamos. Bueno, se puede trucar, ¿vale? La lotería de la abuela tiene una secuencia. Y es que cada tres días en el juego, cada tres días que vas en el juego a casa y duermes, la lotería se resetea. Entonces, cada día que pasa en el juego se van gastando una serie de premios. Entonces, si tú lo que quieres es conseguir, en nuestro caso, las fotos de las Pusikadmiau, lo que tienes que hacer es, primero, asegurarte, mirando en premios, de que la lotería de la abuela tiene disponible el premio de la foto de las Pusikadmiau. Siempre es el número 48. Si en el número 48 no está la foto de las Pusikadmiau y os sale un chicle de 10, entonces tenéis que iros a dormir y dormir tres días seguidos en casa, en el juego, para que se reseten los premios. ¿Vale? Vais a casa, dormís tres días, volvéis a la tienda de chuches, comprobáis que hayan cambiado los premios, y si está disponible en el número 48 una foto de las Pusikadmiau, entonces os vais y, primero, guardáis partida, ¿vale? Antes de tirar los premios, para no gastar a lo tonto tickets de lotería. Guardáis partida. Tiráis lotería, vamos, tiráis unos cuantos premios, tres o cuatro, comprobáis si os sale como premio la foto de las Pusikadmiau, insisto, esto ahora mismo lo estamos haciendo con las fotos de las Pusikadmiau, pero puede ser aplicable a cualquier otro premio, ¿vale? O sea, si queréis, esto mismo lo podéis hacer con el primer premio, en plan de, comprobáis que no os sale como primer premio, y si no os sale como primer premio, volvéis a la pantalla de carga de la partida, sin haber guardado, con lo cual recuperaréis vuestras tiradas de la lotería que habéis hecho, y entonces os vais a casa, dormís un día, un solo día, volvéis a la tienda de chuches, comprobáis que sigue disponible el premio que queréis, en este caso la foto de las Pusikadmiau, y si es así, guardáis partida y volvéis a repetir el proceso de tirar premios, comprobar si os sale o si no en una serie de tiradas, las que vosotros os propongáis, yo me solía proponer tres o cuatro tiradas para no gastar muchos billetes de lotería, y si no os sale, pues entonces tenéis dos opciones, iros a casa y arriesgaros a dormir otra vez y que se haya gastado ese premio, o iros a dar vueltas por el juego, cada equis tiempo, cada cinco minutos o diez de juego, cada equis tiempo que tú estás jugando, los premios de la lotería cambian su secuencia, es decir, la secuencia en la que os pueden salir los premios de la lotería, van cambiando conforme estáis cinco minutos o diez jugando en el juego, entonces yo lo que estuve haciendo ayer toda la tarde para poder conseguir estos billetes que quería, estas fotos de las Pusikadmiau, que tuve que hacer cuatro veces porque son las cuatro primeras fotos salen de esta manera, pues fue irme a casa, dormir, volver a la lotería, comprobar que seguía el premio disponible, intentar guardar partida, tirar cuatro tiradas más o menos, y si veía que no me salía el premio disponible, cargaba partida de nuevo, así volvía al punto justo anterior de tirar partida, y entonces me iba a dar vueltas por el juego, pues a buscar objetos o hacer un poco el cafre, en realidad tampoco es hacer nada, simplemente pues ir a dar cinco minutillos haciendo cosas en el juego, no puedes quedarte parado en medio de la calle, porque te sale la pesadilla súbita, entonces lo mejor que puedes hacer es o bien irte a un mapa donde no te salga la pesadilla súbita, es decir, avellón, o bien dar vueltas por el juego y hacer cosas, buscar objetos, buscar brilli brillis, pescar, lo que te apetezca hacer, o ir a hacer misiones que tengas pendientes, lo que sea, y al cabo de un ratito, cinco minutos o diez, vuelves a la tienda de chuches y compruebas que sigue ahí disponible el premio, compruebas primero los premios, a ver si está disponible el premio o no, y en caso de que siga disponible, vuelves a guardar partida e intentas tirar de nuevo y a repetir el proceso, a ver si esta vez tienes suerte y te sale, es muy muy laborioso, os va a llevar probablemente unas cuantas horas, como me llevo a mí, pero al final lo podéis llegar a conseguir en una sola tarde, o sea, en una sola tarde estas cuatro fotografías se consiguen sin ningún problema, simplemente es cuestión de paciencia y repetir este proceso varias veces. Ahora bien, después de esto, el resto de fotografías la verdad es que son bastante, bastante más fáciles de conseguir, como digo, este proceso de la lotería lo tenéis que hacer con la foto 1, 2, 3 y 4, una vez que conseguís la foto 1, pues os vais a dormir tres días a casa para resetear los premios de la lotería, y entonces ya os puede salir una siguiente fotografía, y esa será la fotografía número 2, ¿vale? Y así. Ahora bien, cuando ya tengáis las cuatro fotografías de la lotería, lo que tenéis que hacer es ir a por las siguientes, obviamente, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. La 5 y la 7 se consiguen en la emisión de Fansanstein La Sopa, esta es una emisión que nos da Chicho, nuestro amigo Chicho, en la Academia de Florida Blanca Sur, dentro de la segunda planta de la Academia de Florida Blanca Sur, hablamos con Chicho, y nos da esta misión en la cual él quiere conseguir a toda costa un autógrafo, supuestamente para su hermano, un autógrafo de las Nian Cave, de las Pusikaz Niao, y entonces, cuando ya por fin, después de hacer una serie de acciones, como por ejemplo, conseguir una N-Posa, para poder obtenerla de una máquina de tragáperas, bueno, es una historia, solamente vais a necesitar una N-Posa para esta misión, tenedlo en cuenta, N-Posa, la que se consigue en la montarboleda, pues, después de que consigamos este objeto, este autógrafo, se lo llevamos a Chicho, y entonces, tenemos una conversación con él tras, la cual no solamente obtenemos la fotografía número 5, de las Pusikaz Niao, sino también la fotografía, la fotografía número 7, ¿vale? La fotografía número 6, simplemente tendremos que ir a la estación de Río Dulce, Río Dulce es una estación de la línea rosa, que se encuentra justo a la derecha de Florida Alta, es decir, vosotros os montáis en la estación central de Florida Blanca Sur, os cogéis el metro, en la línea azul directa, la que va a Florida Alta, no, Florida Alta, bueno, la que va hacia la izquierda, ¿vale? La que tiene, digamos, el viaje rápido, y os bajáis en la otra estación del viaje rápido, y entonces cogéis la línea rosa hacia la derecha, y es solamente una estación, es el camino más rápido, habláis con el chico que está al extremo del todo, a la izquierda, es rubio, y entonces, los dará directamente la foto número 6, después, saltamos directamente a la 8, porque la 7 ya la hemos contado, la número 8, es la única, que es un brilli brilli, que se encuentra, un brilli brilli azul, de hecho, que se encuentra en la segunda planta del hospital nocturno, igual que vayáis de día o de noche, lo encontraréis en una estantería, en lo alto de una estantería, que está a la izquierda de una habitación, que hay en el lado izquierdo de la segunda planta, y después de esta, creo que nos quedaría la número 9, la número 9, es la que obteníamos como premio de recompensa, en la misión de los 10 objetos del museo, de completar, de corrección de la colección, se llamaba la misión, esta nos la daba el señor, me sale en inglés curador, bueno, el señor del museo, que nos pedía la ayuda, para, digamos, como premio, por haberle ayudado a completar la colección del museo, en la vez que tengamos todas estas 9 fotografías en nuestro poder, que por cierto, podemos conseguir en el orden que queramos, no tiene por qué ser en el orden en que la he dicho, pues nos vamos a casa, y hablamos con Yibañan, Yibañan está enamorado de las Pusikadmiao, como ya sabéis, y le encantan las fotografías, entonces nos pedirá, que le entreguemos las 9 fotografías, a cambio de una décima, que nos dará él, es curioso, porque si le decimos que no, por lo visto se cabrea bastante, y no nos deja hablar con él, hasta el día siguiente, entonces no nos dan el trofeo, hasta el día siguiente, pero si hablamos con él, y le decimos que sí, pues directamente le entregamos las 9 fotografías, él nos da la décima, y nosotros obtenemos un trofeo de bronce, si no recuerdo mal, con el cual, digamos que premian el juego, nuestra habilidad, como coleccionistas de fotografías, de las Pusikadmiao, en fin, yo creo que ya está todo, espero que os haya servido, la guía esta, también un poco como, manera de, trucar, o, o manejar, el tema de la lotería, que es muy importante, para obtener sobre todo premios, en los primeros premios, relacionados con objetos de fusión, y objetos suculentosos, y en fin, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, si os ha gustado, pues dale me gusta, suscribiros, comentar y esas cosas, que es gratis, y siempre se agradece, pasarle este vídeo, a todos vuestros amigos, para que cada vez seamos más petardos, en el canal, y nos vemos en el siguiente, hasta luego, y nos vemos en el próximo,